Muy buenas noches a todas y todos, con el permiso de la mesa directiva. El gobierno estatal que ya se va, deja más preguntas que respuestas respecto al desarrollo económico. Si bien es cierto, nuestra economía se basa principalmente en el sector turístico, que centra todos los recursos propios del gobierno hacia su potencial funcionamiento. También hay otra realidad de nuestras regiones del centro y sur del Estado. El desarrollo económico no es igualitario. Grandes empresas turísticas rompen la cadena de proveeduría con la micro, pequeña y mediana empresa, cuando debería ser todo lo contrario, fortalecer la vinculación empresarial y el intercambio comercial entre empresas del Estado. La realidad de las unidades económicas en Quintana Roo, dedicadas a la producción de diferentes tipos de bienes, ubicadas en fábricas, talleres e incluso hogares, día a día luchan por alcanzar su mayor anhelo, que es que sus productos se comercialicen en las cadenas locales de proveeduría. Tenemos un gran reto por delante cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, de brindar herramientas para hacer posible localidades productivas, promover el empleo y luchar contra la pobreza. Con la aprobación del presente dictamen, se establece a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado la implementación de estrategias para incentivar el consumo de los productos certificados bajo un marco normativo que fortalece los mecanismos para regular el uso del distintivo hecho en Quintana Roo, a fin de que los consumidores nacionales y extranjeros puedan identificar los productos que cuentan con este certificado. Las MIPIMES, creadoras de productos hechos en Quintana Roo, tendrán oportunidades en el mercado local y nacional, logrando la reactivación económica mediante mayor promoción entre los consumidores locales. Otro valor agregado es que cada pieza con el distintivo hecho en Quintana Roo, promoverá el aprovechamiento eficiente de los recursos de nuestra región y será capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Lo hecho en Quintana Roo está hecho con amor por nuestra tierra. Es cuanto.